Bienaventurado el hombre que no sigue las consignas del partido, ni asiste a sus mítines, ni se sienta en la mesa con los gángsters, ni con los generales en el consejo de guerra. Bienaventurado el hombre que no espía a su hermano, ni delata a su compañero de colegio. Bienaventurado el hombre que no lee los anuncios comerciales, ni escucha sus radios, ni cree en sus eslogans. Será como un árbol plantado junto a una fuente. Gracias por ver el video.